Una fuga de gas tóxico puso en peligro a 50 escolares de 2 y 3 años de edad mientras se encontraban en clase. Los bomberos y personales del lago de Chosica tuvieron que evacuar de emergencia a los menores al hospital José Agur Toteio para que reciban la atención necesaria. De acá evacuaron, del colegio. Entonces luego me puse buen recaudo, traté de buscarme algo para cubrirme y me acerqué y era en la quebrada de rayos del sol que estaban esos tanques tipo de oxígeno pero son gas de cloro, dicen los bomberos. Pero de manera irresponsable, un chatarrero, en vista que le pesa, lo ha botado ahí como ustedes han podido verificar y ha roto las válvulas chancándolo con picos. Los vecinos de la zona de Villasol en Don Bosco, la trinchera y de la cooperativa Batasol también resultaron afectados. Ha salido un gas tóxico. ¿Es el gas de queso? No, no se sabe realmente qué es. ¿Es el olor de cloro, no? Pues claro, es un olor a cloro. ¿Y han afectado a los terrenos de los toques? Sí, han afectado pues a todo lo que es Villasolvos y la parte de arriba, lo que es este rayo del sol. Debido a la inhalación de estos gases tóxicos, niños y adultos presentaron problemas en las vías respiratorias así como síntomas de vómitos y mareos. Un gran susto, ¿por qué? Porque yo estaba desesperada y mi hija realmente estaba llorando desesperada y sus ojitos estaban rojos. Pero a Dios gracias no ha sido mayor. Todos los niños han gomitado esperándote. Sí, más que todo por los bebés, porque son niños de tres añitos mayormente, pero ha habido niños que han estado peor que ellos. ¿Qué síntomas presentaron? Ha estado un picadura en la garganta y aparte que vomitaban, estaban que vomitaban, que vomitaban y vomitaban. Y los nervios, porque había una señora que estaba con los nervios bien fuertes. Nueve de la mañana, mientras llegan los bomberos y todo. ¿Ha afectado toda la cuadra? Ha afectado no solo la cuadra, está afectando hasta la parte alta, porque el viento que está en el río lleva la dirección del viento hacia el este, es donde sale el sol. Entonces todos los que estamos a la redonda, a la cuadra y a la mano derecha están afectados. Ardía la nariz, ardía los ojos y rápidamente afectaba un poco el estómago. El incidente registrado en el cauce de la quebrada de corrales en Chosica, habría sido provocado por un reciclador, quien llevó a la zona dos balones de gas. En uno de estos, intentó liberar el contenido que tenía la válvula. Los bomberos trabajaron por varios minutos para controlar el incidente. Un reciclador, estos carretilleros, ha hecho una mala manipulación de un balón que contenía cloro. En su afán de querer vender el fierro, lo ha tratado de abrir y esto ha causado que todo el cloro se expanda por todos los alrededores. Los más afectados han sido los niños del colegio Gelaman. La autoridad municipal aseguró que se investigará de dónde se obtuvo este tipo de gas, que suele ser usado para el mantenimiento de piscinas.